La alta ciudad, de eterno cielo azul Bienvenido a la ciudad de Arequipa, Fray Bruno Cadorí, 86º sucesor de Santo Domingo de Guzmán. Tu presencia entre nosotros nos renueva y reconforta. Un saludo a todos los auditores de esta radio, que son amigos y amigas de la comunidad que trabaja en esta radio. Siempre me parece, visitando varias radios, que los amigos de una radio están como una alianza en el mundo, como una luz en el mundo. No son solamente los que hablan en la radio, pero los que escuchan y que hablan de lo que han escuchado. Porque esta buena noticia de la amistad, de la cercana de Dios, de una palabra de luz, de justicia, de paz. Todo esto es una luz para el mundo. Una radio puede tener un papel importante en el mundo. Porque los que la escuchan reciben la palabra y dan esta palabra a los demás. Entonces, es como una alianza de dar la misma palabra, la misma luz, la misma buena noticia a todo el mundo. Entonces, un mensaje de amistad y de cercana. Gracias. Gracias por tu visita, Fray Bruno Cadore, maestro y hermano.